Música Otra distorsión en la historia está a punto de empezar, dijo el Trunks El cambio en la historia lo seguro, lo seguro, o sea ni si Ay ya no es mi dislexia wey, ay ya no es mi dislexia ¿Por qué hacen sentir a uno disléxico? ¿Por qué escriben mal las cosas? Ya ni siquiera es la traducción, es que lo escriben mal ¿Quién tradujo este juego wey? Hasta yo lo podría traducir mejor Debemos hacer algo al respecto Siempre bien comunista el Trunks wey, debemos ¿Debemos? Pero mandas a tu chalán pendejo, mandas a tu chalán, no haces nada Baby Bueno eso de mínimo, eso de mínimo no Eso de mínimo si está bien, ¿no? Lo dejaron con nombre, imagínate que lo hubieran puesto El bebé Baby es un poder sin enemigo wey Bueno eso no está del todo correcto, no hipnotizó Los poseyó Los poseyó, no los hipnotizó Se les metió adentro como un chamuco wey No, pues tú eres mi enemigo desde el principio de la historia Trunks La neta Literal wey, pinche esclavista Nada más me invocó para hacer su chamba Eso, eso es ese ser esclavista, pinche Trunks Año 789 Y fíjate justamente lo que estaba diciendo wey Fíjate Pinche Trunks, si no eres un inútil te vuelves villano wey No se puede contigo, de veras Ah no, pero es porque está poseído por baby, ¿verdad? Sí, cierto, sí, cierto, se me olvidó, está poseído por baby wey Bueno, sigue siendo lo mismo wey Creo, creo que si no, si no lo poseyera baby igual sería un inútil O sea, baby le hace la chamba al Trunks Cómo me extrañaba con este mapa wey O sea, estoy en Shinover 2 pero nunca lo uso Y está bien bonito wey Pero no estoy, o sea, no me acuerdo hace años que no veo GT de nuevo Y no me acuerdo si esta era la Tierra o el planeta Toful O era lo mismo wey Al Chile no, porque existieron dos planetas Tierras O sea, un chingo de gente nubica Que el planeta Tierra desapareció en Dragon Ball wey Según yo Bueno, en Dragon Ball wey GT wey A ver Trunks, que te lo sigo tantito en lo que me ha probado Ok, y tú también, por favor Tato de acordarme si si destruyeron la Tierra o cual fue la que destruyeron wey Neta, no me acuerdo de GT wey De lo que sí me acuerdo es de este chango león Mitad chango, mitad león Por eso está weyrito No, espérate, espérate, espérate baby, espérate No sea mala copa baby Que pedo con ese Que pedo con ese bug wey Desapareció el baby Y después volvió a aparecer Estás medio pendejo, verdad baby No mames No, si está medio pendejo No, no me puede dar el wey Mira, ni me muevo Y el Abon es que le está apotando a Pan, verdad Tal vez sea por eso Hay que aprovechar la oportunidad para acabar con él De un solo ataque Ok, ese fue un fail épico wey Ese fue un fail épico Un no character Que pedo con eso No, pues si no la fallan los traductores La falla el propio Chino, verdad Andele baby Andele Se le podrá aplicar el anillo No, verdad Ya hubiera sido demasiado wey Ya hubiera sido demasiado Que se lo hubiera podido aplicar el anillo Pero porque hice un no character wey Que pedo con eso Character no No, si está potente el baby Si aguantan mis pinches tíos Bueno, más o menos, verdad Chingada madre contigo baby Ya Ahora si baby Despídete Esta va por todos los que me hiciste baby Porque el adiós master no sirve contigo Y ahora si llega el chido wey Ahora si llega el Goku fa ese 4 Aunque según recuerdo Quien le dio la chance a Goku de ganar Fue Upp que está en la panza de baby Pero no me acuerdo si se lo adaptaron acá wey Porque Upp no salió hasta Shinover 2 Y de hecho no salió hasta en un DLC wey O sea Neta, espero que para el boquete en Kaichi Sisten todos los personajes de salida wey O por lo menos los más posibles Tampoco te pido todos los de GT No, ya se murió este pendejo No aguantó nada wey Pendejo no dura nada Pendejo no dura nada Mira como se le queda viendo Mira Scali Wey, se le quedó viendo con una cara de decepción Así de Bonita chingadera Tan granote y tan pendejo Pero mira, eso lo están llevando Tremendo portalote tuvieron que hacer Para llevárselo O sea, ahí si no puedes justificar Que no vieron el hoyo wey A ver Ahí yo no entendí la lógica ¿Por qué asintió? Si está hablando por telecomunicador wey ¿Por qué asintió? O sea, literal Yo entiendo que eso sea Porque pues el personaje no habla, ¿no? Pero si Trump se está hablando Por intercomunicador Como vergas vas a ver que asintió O sea Si, hice, hice, hice ¿Eh? ¿Eh? ¿Ice? No, no hablemos en plural, ¿verdad? Porque hace rato vamos a hacer No, no, no ¿Cuál vamos a hacer, wey? Vamos a... Ahora sí vamos, ¿no? Ahora sí vamos Ahora sí vamos, wey O sea, te hablas en plural cuando te conviene Pero de una, de una Ya te estás tardando Ya te estás tardando Te estás acostumbrado a ser un pinche inútil Desde el principio de la historia, cabrón Hijo de tu Madura, madura la gente haciendo cosas Madura chambeando, Trunks Ya era hora, pinche Trunks Es que la de chambear no te la sabes, wey Debes tener cuidado con el adiós master Porque si no te va a aplicar la de la dios master, wey Y vas a quedar viral en YouTube Sí, los dos Trunks son unos inútiles, wey De tal palo De hecho, de tal palo, wey Porque no es padre, hijo En todos los universos eres un pendejo, wey Excepto en el verdadero En el trunks del futuro original Ese wey será chido Deberías de ser como ese wey Mira, mira, mira Cómo se pone, mira Cómo se pone a chico palado, wey Porque sabe que está pendejo Qué pedo con la cara de la calle Shin, wey Está bien cagada, wey Y lo peor es de que no se la quitan, wey O sea, sé que es un port de Shinoverse 1 Pero pudieron haber mejorado la cara, wey Mira cómo se queda así con cara de De perdida en el espacio, wey Sí, 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 es que no quiere hablar de sus pendejadas Sabe, sabe que está pendejo, sabe que está inútil Inframundo y Tierra unidos De renta a 20 enemigos Año 790 Pero aquí no se vale, wey Aquí no va a salir nadie de los chidos Son todos acá Villanos reciclados, wey Aunque esa saga sí me gusta en G, que debo admitirlo Me gusta cómo Vegeta mata a Nappa por segunda vez Jejeje, ¿qué es? Si son unos inútiles, tú Bueno, de hecho, esto no es canónico, wey Porque ahí está Raspberry Y Raspberry sí sobrevivió Canónicamente, wey Comprobado por Moro En la saga de Moro sale Raspberry Hasta hicieron noticia de eso y todo Aunque es una mamada, wey Porque es un inútil, pero Pero sí salió, wey Verga Me fallaron los cómodos, wey Puta madre, me choca cuando son un putero, wey Porque tengo que matarlos de uno por uno Y me tarda un chingo Pero mira, por lo menos estos mueren rápido Es que cuando me enfrenté con estos weyes en Namek Por primera vez, fue siendo Capitán Giniu Y no mames, tremendo dolor de cabeza que me causaron No es tan fácil cuando no eres tu personaje O sea, con mi rescali sí les porto la madre en fa Pero con el Capitán Giniu no Con esto Capitán Giniu, wey Se lo madrearon Bueno, de hecho no me madrearon al Capitán Giniu Me madrearon a Gohan y Kirillin Pero no podía protegerlos Porque el Capitán Giniu está muy inútil Muy, muy inútil La madre es Dale palado equivocado Espérate, espérate Ni te estoy pelando de trozo Ni me hables, wey Ni me hables que no te voy a pelar, wey Para mí es como si fueras un cero de izquierda Es un muerto, wey Deberían de haberte matado a ti en vez de a Gohan, wey Eso no te gustó, wey No te gustó Por eso me dejaste hablar, pichito Te odio, wey Wey, que pedo Es que luego se queda la cámara ahí en la escada Y no veo a quien le estoy pegando Desaparece para siempre, Paul Desaparece para siempre Oye, ahorita que me han dado cuenta Tienen nombres de personajes acá De series y demás Gringas y mexicanas, wey Mira, se llama Ramón El otro era Paul Como el de los Simpsons El Raspberry, no sé de dónde sea Pero también tiene nombre así, wey Son detalles que nadie se fija, wey Pero yo sí Son los weys que nada más viamos televisión Wey, que pedo con Ramón Revivió Ramón, wey Y revivió a Paul Ya había matado a Paul Qué vergas Ah, es que Sí, es cierto Está abierto el portal al infierno Y no dejan de salir, va Los mando pa' allá y regresan Los mando pa' allá y regresan Ya muérete, Ramón Que te muera la concha Es más Para que te quedes bien muerto La madre Para que te quedes bien muerto, dije Ahí está Si no se muere con esto No se muere con nada, wey Es que no sé cómo revivir, wey O sea, ¿por qué? ¿Por qué son tantos? ¿Y cuántos de estos tengo que matar? O sea Está chido hacerles una explosión de aquí Para matarlos a todos juntos Pero no se me ocurre llevar a vestabilidad Es que no te avisa Cuando te has enfrentado a un putero de inútiles No son difíciles Pero cómo Cómo chingan, wey Tendré que matarlos uno por uno A ver, Raspberry Hijo de eso Lo peor es que ya no me saco perfecto Por estos weyes que me hacen agarrar No se muere Esto me trae malos recuerdos, wey ¡Jota madre! ¡Deja de esquivarme, Raspberry ¡Ya muérete! No mames Esto me trae muy malos recuerdos ¡Ya! ¡No mames! No más me están trolleando, wey No más me están trolleando Pero yo los voy a trollear a ustedes, wey Yo los voy a trollear a ustedes A mí no me vengan con recuerdos de Vietnam, wey No mames de mi Raspberry otra vez Pero bueno, ya Ya maté a los necesarios para salvar la compañía Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo ¡No me acordaba de esto, wey! ¡No mames! Esto es épico, wey ¡Gurda! No, no, po ¡Ja, ja, 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 ja! No tiene ningún sentido esto Pero es hermoso Es bellísimo, wey Es bellísimo El capitán Napa, wey No me acordaba de esta mamada, wey No me acordaba de esta mamada A ver, Napa Tú decides cómo hacemos esto ¿Por las buenas o por las malas? O sea, puedes morir fácil O puedo aplicarte la forma más sojita de morir Tú decides, Napa No, mames, tiene un aura morada, wey Definitivamente es el líder de estos pendejos Pero es que no tiene sentido, wey Porque los fuerzas especiales Guiñordiaban a los Saiyajin, wey No los consideraban acá poderosos De hecho, no mames El pinche El pinche Botter le partió su madre No, es cierto El Rikum le partió su madre a Vegeta Y era un Vegeta ya chido, wey ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Ah, no, wey! ¡No! ¡No, wey! ¡No! ¡Tráiganme a alguien útil! Tráiganme a alguien útil Por favor, wey No se vale, wey Tráiganme a alguien útil O sea, si voy a tener un compañero Que sea Vegeta Que sea Goku Que sea Pan, wey Hasta el pinche Krillin Pero otro Trunks no, wey Por favor Trunks no Te acepto a cualquier aliado, wey Es más No uno de las fuerzas especiales Guiñu, pero Pero tráiganme a otro, wey Tráiganme a otro No quiero a Trunks de mi lado La neta, la neta, wey No me sirve el Trunks No me sirve, wey Ahí está, muérete No mames ¿Qué pedo con eso? ¿Cómo me esquivó el corazoncito, wey? Pinche Botter Pinche Botter Hacker, wey Ya muérete Pinche Botter Hacker, wey A ver, vamos a acabar primero con Rikun Ya que Trunks quiere madrearse a Nappa Dejemos que se lo madreen a él O sea, no puedes ni encontrar un Nappa, Trunks Imagínate O sea, tu papá mató a ese wey Con los ojos cerrados Y tú no puedes matarlo No puedes hacerle ni cosquillas Es un pelón Y tú eres un huerejo Por ende, tú debes tener ventaja sobre él, wey Académica No, no es cierto Socialmente tú debes tener ventaja sobre él Y no puedes encontrar un pelón, wey O sea, imagínate No, 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 no Lo bueno no te quita lo pendejo A ver, no me arruines este combo, Trunks Te lo pido Mira, no me lo arruinó No eres tan inútil como tu maestro Ni como el otro Trunks, wey La madre, ¿cómo sobreviviste? Pinche Nappa Bueno, no importa No mames, no le doy No importa, ahora sí ya Bueno, no le di Bueno, con esto sí le doy, wey Bueno Ya Ya, ya se murió, wey Contó como definitiva esa, wey ¿De qué se cansaron, wey? Bueno, mira Es que sí entiendo que se canse, wey Tiene que cargar con la mochila de Trunks Mira, mira Te estoy diciendo Te estoy diciendo Pinche mochila que eres, Trunks No sirves pa' nada, Trunks Por eso dije Cualquiera menos Trunks, wey Te acepto cualquiera menos Trunks Neta, cualquiera Hasta el pinche Krillen, wey Es más, tráeme al Tau Papai, wey Tráeme al Pidab Tráeme a quien quieras Pero a Trunks no A Trunks no Es un inútil Oh, ¿qué pasó? Diciste Verga Wey, esos son los combos de Super, ¿no? Según yo, este 17 No tiene esos combos Esos son los combos de 17 Eso, pero Algo ha sido bueno con este Por de mí Bueno, no, no es cierto, wey El Por si me gustó mucho La verdad, o sea El Por si está buenísimo Tiene sus fallas Pero está buenísimo Está excelentemente En cuanto a habilidades O habilidad Lo único malo es el Trunks Que es un inútil Pero eso ya es de defecto Eso ya viene por defecto No hay forma de corregir A un Trunks Es como Morty Erick and Morty O sea, fueron hechos para eso Para ser inútil Es más Morty es más sutil, wey Ya, ya voy a dejar de hacerle Bullying a Trump, wey A Chile no me deseta No mames No mames No me mata, ¿verdad? ¡No me mata! ¡Cabrón! Ahora sí, wey Ahora sí Quisiste jugar sucio, wey Quisiste jugar sucio Doble definitivo De la forma más manchada Vas a ver, wey Bueno, tal vez no vaya a ser Eso Trasel, mi Riscali bonita Fusión 17 Nacimiento de Super 17 Estoy seguro de que no se veían iguales, wey Según yo, el 17 del anime Tenía una gabardina o algo así, wey De hecho, esa pinche saga no tenía ningún sentido, wey Pero estaba buena O sea, creo que incluso el 17 original se quedó muerto, wey Y el 17 original era bueno Pero bueno, eran de las cosas de GT que a nadie le gustó, ¿verdad? A mí sí me gustaba GT, pero sí tenía luego sus inconsistencias Aunque debo admitir que Super 17 estaba chido su diseño Estaba potente No mames Aunque creo que aquí está más pendejo, wey Pero sí me sigue gustando mucho su diseño O sea, realmente GT tenía buen diseño de personajes, wey Lo que le falló Lo que le falló Fue la creatividad a la hora de manejar sus historias, wey Porque sí tenía buen diseño de personajes O sea, si hubiera sido otro tipo de Super 17 Se los hubiera valido, wey Ya llegó el Kid Goku Con su pose icónica Recreada en todos los medios posibles Y en todas las edades posibles también, wey Creo que hasta en Super lo recrean Cuando se enfrenta contra Broly Creo, no me acuerdo Eso, buen combo, Goku Hasta un Kid Goku es más útil que tú, Trons Eso no te hace sentir mal O sea, es un Goku niño Y es más, hace más que tú, wey Hace mucho más que tú Eso, eso, eso sí es buena cobertura Eso, Goku Eso, Goku Mátalo, Goku Mátalo No mames Mira, mira, me aplicó la definitiva Y Goku dice No te lo perdonaré No te lo perdonaré Este Goku sí es chido No es como Trons Este wey sí, sí, me hace paro Sí sabe pelear Aprende de él, Trons Neta, aprende de él Así cuando me estén madreando Transformate, wey Activa una cinemática oculta Mira, le hace un definitivo Mientras yo le hago un combo Eso sí es ser un... Mira nomás, wey O sea, pinche Goku Se está rifando, wey O sea, ¿cómo puede ser Que el Goku de GT Que es de los más odiados Me esté haciendo paro Y tú no puedes hacer nada, Trons ¿Cómo? No, la neta Sí me está cayendo Este Goku, wey Es el primer NPC Que me apoya, wey El primer NPC Que me hace paro, wey Dice Se lo están madreando Yo te ayudo Se lo están madreando Yo le hago un combazo Están haciendo buen combo Yo te ayudo a rematarle el combo Así, wey No me arruinan los combos Eso, mira Se espera, wey Se espera Bueno, ahí sí me cagó el combo Bueno, no, wey Lo magnificó, wey Lo magnificó Qué habilidad, señor No mames Me lo esquivó Me lo esquivó, wey Ya, ya Yo la cagué Para que veas Yo la cagué Hubiera sido un excelente combo Pero no pude completarlo Ahí, ahí Goku no la cagó Yo la cagué, wey O sea, este Goku Neta sí es buen pedo, wey ¿Por qué no hay más Gokus así, wey? ¿Por qué no hay más NPCs? Mira nomás, wey Bueno, le hace un poquito de daño, wey Pero mira nomás Bicho, Goku sí sabe jugar, wey Este Goku sí es chido Ya, ya me tienes hasta la madre 17 Ya, te vas a morir Te vas a morir Por herida, mi Goku favorito Este ahora es mi Goku favorito Por todo el paro que me está haciendo, wey Y mira, casi no te hace daño Pero con todo y eso Es mi favorito Ahora desaparece para siempre 17 ¡Sayuna la vez! No mames Resiste un chingo Ahora no O no es de que Goku no le hiciera daño Es que este güey resiste un chingo A ver si puedes con el poder del amor A huevo, no puedo con el poder del amor, wey Se me fue viva la paloma, wey Y mira, este Goku sí se acuerda, wey Este Goku sí se acuerda Y sí me da las gracias, wey O sea, este güey es neta Echo, ¿cómo vas a llorar? El primer güey con sentimiento, con empatía Con habilidad, wey ¡Qué pinche orgullo! ¡No como este pendejo! Demigra está muerto, Trunks Demigra está muerto ¿Viste cómo lo machaque? Pues con Baby sí se ha creado una gran distorsión, wey Con el tamañote que tiene ¡Oh! Y se llama Super 17 Una super grieta ¡Ay, wey! Eches chistes pendejos que me sacó, wey No puedo permitir Tú también No te vas muy lejos también, eh O sea, no he visto que hagas nada No he visto que hagas nada, eh, patrona Nuestra última, nuestra última Como has hecho muchas cosas tú, ¿no? ¡Ay! ¿Y en el momento? ¿Puedo beber un poco de leche? Ah, no, mira Bueno, sí, por lo menos nos invito a un tecito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mira, ya, ja!